¡Suscríbete al canal! El caso, el conteo rápido en el Ejecutivo Federal y locales. Yo lo invito a que conozca este asunto a través de un lenguaje claro, sencillo y ciudadano para conocer precisamente esta porción, pues esta porción pedagógica de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior conoció a través de un recurso de apelación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, quien estaba impugnando precisamente el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que había propuesto la utilización del cuadernillo de apoyo para el escrutinio y cómputo para el conteo rápido del Ejecutivo Federal y locales en la próxima jornada electoral de este proceso electoral 2017-2018. La Sala Superior, por supuesto que confirmó este acuerdo que protege la certeza de ese momento crucial de la jornada electoral. Para hablar de este tema, bueno, se encuentra con Pedro Lara y Malo ya en el estudio, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también el maestro Ángel Eduardo Sarazúa Albizar, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien es ponente de este caso. Yo soy Lucy Farías y bueno, le invito, como siempre, como cada semana, a que permanezca con nosotros. ¿Nos acompaña? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 42 de este año 2018 y es una sentencia sumamente interesante porque, bueno, pues entre otras cuestiones trata sobre la impugnación que realiza un partido político nacional en contra del acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para regular la fuente de información y de alguna manera también la metodología para realizar los conteos rápidos. Este conteo que se tiene que informar el mismo día que se realiza la jornada de votación y que, bueno, pues es fundamental, sobre todo, para determinar las tendencias que se tienen en este caso. Y bueno, pues agradecemos la presencia de Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Vamos a pedirle al secretario que nos ponga un poco en el contexto de este asunto y pues que nos cuente los antecedentes y cómo llega, al final de cuentas, a la sala superior de este recurso de apelación. Claro que sí. El recurso de apelación tiene que ver con la impugnación de un acuerdo del Consejo General en el que, como ya señalabas, Pedro, lo que se ajustó específicamente fue de qué fuente se iba a tomar la información para desarrollar los conteos rápidos. Hay que tener en consideración que ya en octubre y noviembre del año pasado el Instituto Nacional Electoral había determinado que se iba a encargar del conteo rápido para las elecciones de los titulares de ejecutivos locales, es decir, gobernadores y jefes de gobierno, y que sí iba a llevar a cabo un conteo rápido para el Ejecutivo Federal. Para esto ya había instaurado un comité técnico asesor para conteos rápidos, conocido como Cotecora, formado por especialistas y científicos en materia de estadística, de matemáticas, que son los encargados de desarrollar el aspecto técnico y ejecutar el conteo rápido. Lo que determina el INE en ese momento era definir que en lugar de tomar la información de las actas de escrutinio y cómputo, se llevaría de los cuadernos de trabajo o de operaciones con los que los funcionarios de casilla van llevando a cabo sus actividades el día de la jornada electoral. Claro, es con lo que realizan las operaciones parte del conteo, las sumas de totales, cuántos votos para cada partido, coalición, en fin. Es muy interesante porque esto deviene de una exigencia social. La gente en elecciones anteriores, digamos a 2012, todavía tenía muchos sospechosismos abiertos. Y esto de retrasar o de emitir de manera puntual los resultados probables, estadísticos, de la elección, pues un poco tranquilizaba los ánimos, daba certeza sobre por dónde iban las cosas y como que se ha ido perfeccionando precisamente esa exigencia social. Y creo que esto es un paso más. No, claro, me parece que esa es una de las tantas garantías que tenemos en el ámbito electoral, en esta visión moderna del derecho electoral en México, sí hemos crecido, me parece que es un paso importante. Sin embargo, pues también no deja de tener su otra cara, no deja de ser un arma de dos filos. Es decir, me parece que la autoridad electoral debe ser muy cautelosa en el manejo de la información. Y lo dio por experiencia propia en el año 2000, cuando nos tocó vivir en el Instituto Electoral del DF, una tendencia en la que iba muy arriba Santiago Krill sobre el observador al inicio de los cómputos y esto pues podría dar una mala lectura a la ciudadanía. Entonces creo que se guardó mucha prudencia en ese caso y se aguantaron los primeros. En aquel tiempo eran las tendencias electorales, le llamábamos el CITE, el sistema de tendencias electorales, y se fue aguantando la información. Entonces creo que sí es un instrumento importante, pero que hay que manejarlo con muchas pinzas. Y me parece que estos cuadernos son la fuente original de todo. Entonces creo que sí es bastante importante pensarles como ese instrumento que se le está considerando ahorita. Una de las cuestiones, digamos, el eje central de los planteamientos que hace el partido quejoso tiene que ver con, como siempre, con la facultad que tiene el Instituto para poder reglamentar, desarrollar de manera puntual las cuestiones que precisamente le señala la ley. Y los agravios parten básicamente del desconocimiento, digamos, de cuáles son las cuestiones que efectivamente se plantean directamente por ley a través de la Ley General de Instituciones o del propio reglamento de elecciones que desarrolló el Instituto y que de alguna manera son precisamente las pautas a seguir para cumplir con las finalidades que tiene tanto constitucional como legalmente el Instituto. ¿Qué nos dicen básicamente los agravios? Es decir, como siempre, se ataca la facultad reglamentaria, la potestad para poder llevar a cabo determinadas reglamentaciones y siempre se dice que está más allá de la ley. Pero creo que en este caso particularmente, y según el desarrollo de la sentencia, lo que se hace es precisamente un correlato de lo que la ley señala respecto del conto rápido. ¿Qué nos plantean a través de agravios este partido quejoso? Uno de los puntos principales es que ellos aducían que se hacía una modificación a las etapas y regulación del escrutinio y cómputo. El asunto no tenía directamente que ver con esto, pero ya teníamos un precedente en el cual la modificación del reglamento, en ese caso el INE efectivamente había modificado cuál era la etapa de escrutinio y cómputo. Entonces, ese referente lo toma el apelante y dice, mira, aquí también lo están modificando. Entonces, uno de los primeros puntos que tiene el proyecto es demostrar que no es así. Lo único que hacen, digamos, son tres puntos en los cuales incide respecto del escrutinio y cómputo el acuerdo. Uno, determinar cuál es el elemento, el documento del que se tomará la información, en qué momento el funcionario del INE tendrá acceso a la información para transmitirla y qué va a pasar con los cuadernillos. Esto, dice el apelante en este caso, que, bueno, con eso efectivamente está introduciendo nuevas cargas, nuevas actividades para los funcionarios electorales, y lo que se demuestra es que no, que son ajustes necesarios para operar paralelamente los ejercicios para el conteo rápido con el escrutinio y cómputo de los votos. En el caso de determinar cuál es el documento, lo que se define es que el propio artículo 290 del Aliquipe señala implícitamente la necesidad de contar con hojas de operaciones. Ese mismo lineamiento, aunque podría pensarse que no hay una manifestación explícita que dice cuadernos de operaciones, bueno, ahí implícitamente se habla de su reconocimiento y en el reglamento de elecciones, en el anexo correspondiente, habla del detalle de cuáles son los documentos electorales. Dentro de esos está el cuaderno para operaciones. Entonces, se queda claro que es un documento previsto a nivel legal y reglamentario. Respecto del momento en el cual el presidente enseñará la información y el funcionario del INE la tomará y la transmitirá para que la procese, en todo caso el Cotecora, pues se demuestra que, bueno, tampoco es de una trascendencia tal que pueda incidir en el flujo normal de la operación del escrutinio y cómputo. Claro, entiendo que este cuadernillo es parte de la papelería de los materiales electorales que se envían a cada una de las casillas y es donde efectivamente se van realizando las sumas de las cantidades parciales de votación, según cada uno de los rubros que se tengan. ¿Qué información debe de contener y cuál era originalmente la metodología a través del uso de los documentos en los que se asentaba, que eran las actas, y es a partir de los cuales se realizaba el conteo? Entiendo. Entonces, ahora lo que se hace, digamos, es recurrir a la fuente original, como bien señalabas tú, Miguel Ángel, y cuáles son las cosas que en realidad tenía que hacer, digamos, hasta este momento. Sabemos que no se modificaron, pero ¿cuáles eran los pasos a seguir anteriormente a que se emitiera este acuerdo para poder realizar el conteo? Para el conteo rápido, lo que estaba en el acuerdo original era esperar a que estuviera el acta de escrutinio y cómputo y que de ahí sería la información que tomaba el funcionario del INE, el CAE, y en este caso transmitirla y empezaba. Ahora, el problema que tenemos aquí es una situación muy especial de esta elección. Es la primera que tenemos una cantidad tan grande de cargos concurrentes con la elección federal, y proceder en este sentido sí resta oportunidad al resultado que se puede obtener con el conteo rápido. Ahí, lo que ya se comentaba también, hay que distinguir tal vez tres instrumentos. Uno es el conteo rápido, otro es el PREP, y otro serán los resultados de los cómputos en casilla y después los cómputos distritales correspondientes. Ojo que esos últimos no son los definitivos. Los definitivos todavía quedan sujetos a las impugnaciones. Entonces, si habláramos de que el conteo rápido sea hasta los definitivos, pues estamos aventando muchos días adelante la elección. Entonces, en el caso del PREP, sí es un documento que se va nutriendo de manera… todos somos testigos de cómo van llegando los resultados, y sí se da el fenómeno que ya comentaba Miguel Ángel, en el que si uno está desde el primer segundo, cómo se van recibiendo la información, va habiendo evolución distinta de cada candidato, dependiendo de dónde va llegando la información. El conteo rápido no es así. Al conteo rápido solamente tenemos acceso al resultado una vez que ya se procesó, porque lo que recibimos es una tendencia en términos de porcentaje, de lapsos de porcentaje. Y no se va actualizando momento a aumento como el PREP. Así es. Es decir, incluso la certeza en este tipo de documento parte de dos momentos. Uno, de cómo defines la información que vas a obtener, y dos, cómo las procesas. Y este procesamiento es a partir de las fórmulas actuariales que utilizan y, bueno, cómo deducen que puede ser el resultado final. Lo que veíamos en los resultados anteriores de procesos y la experiencia que tiene el INE, es que la verdad es un documento bastante preciso y que efectivamente el resultado que se obtiene al final, si lo tomamos de las actas o si lo comparamos con el PREP, pues va a ser muy cercano y comúnmente se encuentra dentro de los rangos de porcentaje que se establecen. Pero aquí no está tanto este riesgo de ir viendo la información, cómo va evolucionando y llevar a cabo conclusiones parciales. Porque aquí solamente vamos a tener acceso a él una vez que el comité lo haya procesado, lo entrega al Consejo General del INE, y en esta ocasión ya el propio reglamento establece que sea cuál sea el resultado, el instituto saldrá a dar a conocer la metodología, cómo se hizo la definición de la muestra y cuál va a ser el resultado en términos de rangos de porcentajes. Esto me hace pensar en la complejidad del procedimiento que se tiene que seguir. Y digo la complejidad porque está en lenguaje matemático, que muchas veces para nosotros los abogados resulta de difícil acceso. Pero creo que efectivamente todos esos mecanismos lo que tratan de hacer es acercarse en la mayor medida posible a la realidad que se espera al final cuando se haga ya todo el conteo y se registren finalmente los resultados. Sujetos, por supuesto, al derecho a impugnación que tenga cada uno de los partidos o candidatos, pero tratando de que efectivamente esa primera noticia de las tendencias de voto sea coincidente con el resultado final. Y aquí se abre precisamente lo que es todo ese procedimiento a seguir que me resulta desde un punto de vista complejo, pero también creo que la tendencia es a dar certeza, que es una de las cuestiones que pone en tela de juicio precisamente el partido quejoso. Así es, sí. Bueno, es que en realidad debemos de remontarnos a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Las elecciones en México están sobre una base increíble de desconfianza. O sea, no confiamos en nadie, nadie confía en nadie, todo el mundo le cuida las manos a todo el mundo. El legislador, que me parece que esto no sería necesario si tuviéramos un legislador más creativo, que tuviera la capacidad de visualizar ciertas cosas, que vamos, no se necesita una bolada de cristal para darse cuenta de estas necesidades, porque es parte de los argumentos del verde, de decir, bueno, no lo dijo el legislador, ¿por qué vienes si lo haces tú? Bueno, pues que lo haga el legislador, entonces. Necesitamos un legislador más creativo en materia electoral, porque mientras más regulamos, más creamos reglamentos, manuales, etc., vamos haciendo mucho más complejo el proceso. Yo conozco gente que tiene miedo de formar parte de las mesas directivas de casilla, porque dices que esto está muy complejo. No es como antes que tú llegabas, votas por el que tú dices, vamos, los contamos y se va. No, 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 ¿qué hora que tienes todo un manual precisamente para cómo vas a calificar el voto, y en qué sentido va a valer? Entonces, necesitamos buscar esos instrumentos definitivamente para darle certeza a la ciudadanía, una ciudadanía que está ansiosa de saber ya cuáles son los resultados, una ciudadanía que esa incertidumbre de las horas entre que se cierran las casillas, se inician los cómputos, se va liberando la información, tanto del propio PrEP como incluso lo que hacen las Exit Poll, que practican las televisoras, que también eso genera sesgos de información que hay que cuidar mucho. En fin, o sea, me parece que los precios electorales en México han llegado a un grado de sofisticamiento tal, que parece que están desbordándosenos también en algunos temas. Entonces, a veces es curioso, ¿no? Nuestra seguridad en las elecciones se hace más insegura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos creando más instrumentos, aparentemente queremos blindarla tanto, que parece que nos estamos sobrando de blindajes. Y entonces, ahí me parece que el gran punto de partida que siempre he dicho es la ley. O sea, si en la legislación dejamos en blanco y negro ciertas cosas, pues no necesitan ni siquiera de bajarlo a reglamentos en algunas ocasiones. Entonces, y si hacemos reglamentos, bueno, que también sean muy puntuales en cuanto a cuál es la función de cada instrumento. Entonces, sí necesitamos, claro, sí, generar información, dársela al ciudadano, porque además el ciudadano no solamente tiene todo su derecho de hacerlo, sino que también vivimos un momento político, particularmente este año, me parece un año coyuntural en muchos sentidos, en donde lo que estamos viviendo es una contienda por la presidencia en la que vamos, hay ánimos enjonados, hay posiciones diametralmente opuestas en el ámbito ideológico y que sobre todo nos pueden llevar a una situación en la que, no quiero aludir a los tigres, pero algo así pueda pasar, en donde si nosotros no vamos con la seguridad de decirles, señores, en blanco y negro, así van las cosas, me parece que podemos complicar mucho más de lo que ya tiene este proceso electoral. Sí, justamente hablábamos, Ángel, yo, fuera de cámaras, y decíamos que parece efectivamente una elección muy compleja, incluso con una violencia contenida, potencial, que está ahí y que puede encontrar una válvula de escape muy fácilmente, dada la situación. Creo que la opinión del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos fue precisamente la que hizo que cambiara, digamos, la metodología propuesta, sobre todo por la fuente, y qué es lo que encontraron, porque entiendo que hay un estudio de 2013 que habla precisamente de ese margen que podría tratar de desvirtuar la efectividad de la medida, en el sentido de decir, pues es que lo que aparece en los cuadernillos de operaciones no necesariamente coincide con los resultados que al final se asientan en las actas. ¿Qué es lo que nos dice este Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos respecto a eso? Mira, ahí habría que considerar que había dos elementos que, bueno, buscaba verificar el Consejo General si incidían o no y en qué medida respecto del ejercicio del Conteo Rápido. Uno, la posibilidad de que existieran boletas de la elección de la que va a ser el Conteo Rápido en alguna de las otras urnas, y dos, la falta de correspondencia entre el cuaderno de operaciones y el acta de escrutinio y cómputo. La premisa legal respecto a esta falta de correspondencia era muy clara. El artículo 290 dice que después de llenar los cuadernos de operaciones o las hojas de operaciones, los funcionarios las revisarían y tienen que transcribirlas en las actas. Es decir, no se advierte un paso intermedio. Prácticamente lo que obtengan en las hojas es lo que tendría que estar reflejado en las actas. Entonces, a nivel legal, la duda no era tal. Lo que se buscaba respecto del Cotecora es, bueno, una cosa es lo que esté en el mundo del deber ser y habría que ver cómo ha operado antes. Teniendo con mucha claridad que antes lo que se veía era como un documento que no iba a tener otra consecuencia más, pues aquí es donde vamos a irlo llenando, guiándonos. Pero bueno, si aquí me equivoco, no pasa nada en la medida en la que va a estar en las actas. Puede estar tachonado, rayado. Borrador. Como un borrador. No se le daba este uso, aunque bueno, respecto del manual, siempre ha tenido la misma naturaleza. O sea, tiene controles internos para no estar incurriendo en estos errores. De cualquier forma, lo que se dijo, bueno, partamos en un escenario, como fue en 2012, la revisión se hizo en 2013, en un escenario en el cual no existía ninguna de estas previsiones, ¿cuál es el grado de cercanía? Estableció que era muy alto, que la mayor cantidad, bueno, dibujados en una gráfica, más del 80%, se centran en la identidad entre los dos documentos. Y después, el reparto de las diferencias se va disminuyendo de manera no sesgada. Es decir, proporcionalmente, en el mismo caso, hay una diferencia de uno, tanto a favor o en contra, de dos, de cinco, y va en forma de como una montaña. Una pirámide, sí. Entonces, este caso, si estuviéramos hablando de un dato como el que puede dar el PREP, que se traduce en votos certeros, es decir, 10 mil votos, 11 mil votos, bueno, que digamos 11 mil votos, 100 y 11 mil votos, pues sí puede tener una impresión distinta. Pero para el caso de un ejercicio estadístico, donde esta información se obtiene y lo que va a generar es traducir esto en una tendencia, pues si dijera mil y mil uno, pero en la otra casilla, que eran mil, dice 999, por eso es que coincide el comité técnico. Digo, aquí, trivializando mucho lo que en términos técnicos se dice, es que no es significativo para términos estadísticos, porque no se ve un sesgo, es decir, no todas las diferencias están cargadas a una fuerza política, sino se dispersan entre ellas, ni todas están cargadas con más de 20 diferencias, más de 30, sino se van dispersando de manera disminuida hasta que hay identidad en los resultados. Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia que da certeza a la democracia La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia que da certeza a la democracia Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Una de las cuestiones que precisamente explicaba Ángel es que esa diferencia apreciada entre lo que se registra en los cuadernillos de operaciones y lo que finalmente se refleja en las actas ya por experiencia sabemos que no es significativa. Y uno pensaría como ciudadano que esos votos que podía haber de diferencia entre lo que se asienta finalmente en las actas que es la verdad jurídica resultado del conteo que realizan los funcionarios en la casilla frente a lo que es ese cuaderno de operaciones pues podría resultar en un margen importante que finalmente no reflejara de manera real la tendencia de votación. Pero creo que lo hemos visto incluso hasta con las propias encuestas a salida de urna casi siempre con variaciones por supuesto en el porcentaje de votos obtenidos pero casi siempre el sentido acaba cumpliéndose y yo no veo aquí en este caso como a partir de un muestreo que además se hace de manera aleatoria tratando de abarcar la mayor geografía posible del país es decir que la representatividad de ese muestreo de votación se extienda a todo el territorio nacional en la medida de lo posible de tal forma que la muestra obtenida se condiciona a la metodología para darnos un dato que debe de ser relativamente fiable. Entonces entre esos dos ingredientes es precisamente donde está la fiabilidad y el procedimiento creo que intenta asegurar precisamente en base a la experiencia de 2013 que informó este comité técnico pues parece que la variación se va hasta un 95% de exactitud entonces tenemos un porcentaje de 5% que podría llegar a variar cómo podría afectar ese 5% que sabemos ya de hecho que es realmente una diferencia muy baja pero también sabemos que en ese 5% se sitúa por ejemplo la diferencia determinante entre un primero y un segundo lugar cómo podría afectar sobre todo desde el punto de vista de la psicología social el saber que el margen a pesar de ser pequeño puede llegar a ser importante. Claro, sí yo insisto en que me parece un instrumento muy interesante el cuaderno porque además es un instrumento que va a obligar al miembro de la casilla yo me quiero remontar un poquitito atrás nada más para que el público nos entienda y no esté pensando que hablamos de cosas así de extraterrestres el escrutinio, es que hay que detenerse porque parece mentira pero en alguna ocasión en el consejo general de algún instituto en el que yo trabajé había consejeros que no entendían la diferencia de escrutinio y cómputo el escrutinio no es otra cosa más que una tarea de los integrantes de la mesa directiva de casilla ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes que van a estar ahí en la mesa directiva, en la casilla, recibiendo los votos y eso es el primer filtro, digamos, de certidumbre que debemos tener son los propios ciudadanos los que van a recibir los votos ese ciudadano, el presidente, el secretario, los escrutadores van a tener frente a sí las boletas electorales, las urnas, van a vaciar las urnas van a llevar a cabo un acto precisamente de clasificación a través del escrutinio donde van a poner cada boleta, van a decir estas son primero van a haber boletas utilizadas, boletas inutilizadas van a consignar números, van a decir las boletas también las van a ver por elección para qué partido, etcétera, o sea, es todo un proceso de clasificación muy delicado que solamente le compete a los miembros de la mesa directiva de casilla sin embargo, siempre con la presencia de representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes en este caso entonces, esto primero es un dato muy importante porque estamos en una cadena de condiciones de seguridad que eso no hay que perderlo de vista llegamos a las boletas y entonces aquí viene ya la otra tarea que se apoya en el cuaderno del que estamos hablando en donde entonces los escrutadores en compañía del presidente, el secretario tendrán que ir boleta por boleta, revisarlas y dicen tantos votos para fulano de tal aquí se anotan tantos votos para fulano de tal a ver, vuélvele a contar ta, 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 vuélvele a contar le pones la cantidad no, así son las cantidades, esta es la buena, vámonos si me explico, o sea, vean la cadena de candados que estamos teniendo y todo además regulado en cada una de sus etapas por supuesto, claro, que además como dice acertadamente la resolución o sea, yo no comparto que el verde diga que que el Instituto Nacional Electoral está transformando o deformando, que será más grave todavía deformando el proceso, el proceso ahí está al contrario, me parece que estamos aportando elementos de mayor tranquilidad para mí como ciudadano de que tú si vas a contar mis votos, los cuentes bien sí, entonces otra garantía más para mí y entonces a través de ese instrumento lo que yo voy a hacer es sí, consignar resultados consignar resultados y esa es la fuente de la que tiene que abrevar el acta de escrutinio y cómputo pero porque ya fue un proceso elaborado en el que hubo no una, dos, tres corroboraciones de cada una de las candidatas que fuimos generando y no va a pasar como en el año 2000 en la elección local de jefe de gobierno que no recuerdo cuántos votos le regalaron a López Obrador porque la gente no sabía cómo contar le cuento como candidato común le cuento como coalición le cuento a él solito y entonces llegaban a tomarle tres votos tres por uno en algunas casillas le llegan a generar esa votación ahora ese panorama va a ser todavía más complejo entonces se supone, exacto porque recuerden ahora el problema que traemos de la ley que bueno, problema relativamente en la casilla pero van a aparecer todos los logos y entonces antes era la coalición completa y vámonos pero ahorita no pero por qué porque qué bueno que ya se quitó esa esa posibilidad de que los partidos sean unas rémoras como lo pasó en el propio año 2000 donde el Partido de la Agencia Social Sociedad Nacionalista se colgaron del PRD para conservar tres años más chupándole la sangre chupándole la sangre al erario digo perdón pero no es de otra forma porque finalmente oferta electoral jamás hubo y es increíble que conserve su regreso un partido político que no siquiera alcance bueno, ni siquiera rebase el porcentaje de votos nulos de un país o sea, eso es algo aberrante pero bueno entonces afortunadamente por eso es la necesaria distinción del voto que hace el elector y ahora tenemos candidaturas comunes tenemos coaliciones tanto las parciales, las totales como las flexibles hay una especie como de batiburrillo de información la cual el elector tiene que seleccionar cuál es la que corresponde a su voluntad y entiendo que en el caso particular de los funcionarios de casilla pues se les ha dado una formación lo suficientemente sólida como para poder realizar sus presiones y además también transmitirle a la ciudadanía cuál es la mecánica para que efectivamente su voto pues no quede anulado total o parcialmente por la mecánica de asentar su elección en cada una de las papeletas estas boletas en las que se registran efectivamente todos los partidos políticos y que pueden ir con candidatura común o coalición tenemos un panorama en general más complejo para el ciudadano a la hora de poder emitir su voto y en este caso creo que la parte que corresponde a los funcionarios de casilla respecto del tratamiento de la información en los cuadernillos también se reforzó un poco para dar una metodología un poco más rigurosa a la información que se asienta en los cuadernillos que como bien decías al principio pues no es una información que tenga que estar formalizada en sentido estricto pero que sí en este caso se tiene que tomar en cuenta que dicha información pues debe tener ciertas características para después ser mostrada a los funcionarios del instituto electoral y que ellos a su vez transmitan esto para el conteo rápido ¿cuál es exactamente la forma en la que ellos deben de presentar esa información? venía además como uno de los agravios parte también de lo que mencionaba en un principio que podría resultar una carga adicional para los funcionarios de casilla pero que pues en realidad nada más consiste literal en presentar la información en este caso lo único que se aborda en el acuerdo impugnado era la obligación de que una vez concluyendo el uso del cuaderno de operaciones respecto de la elección del ejecutivo ya sea federal o local en ese momento se muestra al CAE para que él pueda transmitirla ya la forma en la cual va a transmitirse procesarse eso no es materia del acuerdo incluso el apelante hacía alusión a algunas posibles faltas que habría respecto del conteo rápido que no es que no da certeza propiamente a ver ese es un tema que ya estaba superado o sea ya desde octubre y noviembre ya se había definido que se iba a llevar a cabo el conteo y cómo se va a ejecutar pues son parte de otro tipo de acuerdos que no era este o sea uno de esos por ejemplo el Cotecora hará ya conocer cuál va a ser la metodología paso por paso es decir incluso el operativo en tierra de los CAE cómo van a ir cómo se van a presentar cómo tienen que confirmar que si se integró la casilla cómo la tienen que comunicar cómo va a procesarse la información todo este criterio técnico no es parte del acuerdo impugnado este acuerdo es el 122 de este año del consejo general entonces esos elementos digamos ya hay una experiencia previa una inmediata incluso la elección anterior en el caso de Nayarit se hicieron algunas disposiciones de cómo se iba a llevar a cabo el conteo rápido o sea también ya hay un camino pues avanzado técnico y experiencia previa del consejo bueno del Cotecora que controla el consejo general pero este no era el punto a discutir ahorita el único punto es bueno el momento en el cual va a mostrar el cuaderno incide o no incide en el escrutinio pues la verdad es que les quitará dos minutos tres minutos de verificarlo transmítelo y continuamos con el escrutinio y cómputo de las siguientes urnas y además ya como había apuntado Miguel Ángel en un momento estamos hablando de la fuente original de la información es decir de donde se saca la información para después asentarla en las actas de escrutinio y cómputo pues es precisamente de ese cuadernillo una de las preocupaciones entiendo del partido quejoso era aludir a que este pues este cuadernillo no tenía mayor certeza porque no respondía a reglas tan precisas como por ejemplo el llenado del acta pero los datos pues entiendo que son los mismos de hecho es la fuente original de la cual parten esos datos para poder ser asentados en el acta y aquí básicamente lo que se es al revés de lo que plantea el partido quejoso se están ahorrando una etapa ganando digamos un poquito de tiempo para poder informar sobre todo por la obligación de la autoridad administrativa electoral de informar el día de la jornada claro y otro dato muy importante que tal vez no está visualizando el partido verde entiendo que fue el verde lo que no están viendo ellos es que también cuantos casos no vimos en que tranquilamente los funcionarios de la casilla en sus escrutinios en el cómputo empezaban a vaciar las actas escrutinio y cómputo y se daban cuenta que había errores y tranquilamente testaban sobre el acta y eso ya de entrada de entrada es impugnable es decir de entrada cualquier dato que provenga de ahí va a obligar a que aunque venga un cómputo distrital yo represento un partido político con acta modificada acta tachoneada señores tienen alteraciones se abre el paquete y va a obligar a abrir un paquete electoral ante el consejo distrital lo cual podemos evitar si tenemos un cuaderno de trabajo del que va a derivar la información al acta de escrutinio y cómputo y al mismo simultáneamente incluso no hay necesidad de gran problema es algo que en ese momento también el personal del encartado del conteo rápido puede acceder a la información en ese momento entonces me parece que es desafortunado este recurso interpuesto porque no tiene fondo en cuanto a una razón de ser que vaya porque no atenta contra el principio fundamental que se pretende que es precisamente la certeza para el ciudadano vaya bienvenidos todos los instrumentos mientras sean en esta lógica ágiles que sirvan para robustecer los demás instrumentos también o que vayan digamos respetando una cadena de elementos de seguridad que vamos teniendo y adelante es como si nos molestáramos porque perdón hacemos ahora la boleta electoral en determinado papel o que si le ponemos tello de agua perdón digo se me hace enimio al contrario que bueno que tengamos si nos sale muy cara la boleta electoral pues sí pero volvemos a lo mismo vivimos un ambiente de una desconfianza total en la materia electoral pues que necesitamos ese tipo de instrumentos para darle certeza también al gobernador además esta desconfianza viene de prácticas sistemáticas y reiteradas del estado es decir los años en los que tuvimos un partido hegemónico pues el fraude era una cosa de prácticamente todas las elecciones y a quien le preocupaba el derecho electoral a nadie le preocupaba el derecho electoral a quien le preocupaba tener un tribunal electoral a nadie o sea este tribunal electoral por eso surge precisamente porque fue un momento en donde se dijo ahí la que se dio la coyuntura y bueno ahora sí van en serio las elecciones no son una simulación básicamente entonces como lo estamos tomando en serio que bueno que tengamos instrumentos aunque yo insistiría también como inicié en este programa que sí tengamos mucha cautela porque también la información puede generar sesgos me parece perfectamente permisible ese porcentaje que se genera en el conteo rápido ¿por qué? porque es entendible se trata de un conteo rápido se trata de muestras se trata de porcentajes se trata de proyecciones estadísticas caramba no podemos pensar en la perfección de los datos los datos duros cuando los tenemos realmente ya lo decía Ángel pues hasta que cae la última hasta que se resuelve la última impugnación resulta que hay hemos visto casos en los que se mueve incluso el reparto de diputados por RP por el solo hecho de que se vino abajo alguna elección se declaró alguna nulidad etcétera y eso modifica por completo el escenario numérico y por tanto los números reales y finales no los tienen prácticamente casi casi sino medio antes de que tomen posesión los elegidos entonces digo estoy exagerando tal vez vaya pero así es como funciona esto si hasta que el cargo queda al final firme y se hace la toma de protesta respectiva si tenemos una serie de etapas todavía que superar y creo que esto pues al final es economía en esta parte en la que se transmite una información muy útil a la ciudadanía y bueno pues antes de ir a nuestro corte me gustaría plantear una de las cuestiones que precisamente viene aduciendo el partido verde como partido quejoso a través de este recurso de apelación y habla de la imposibilidad de realizar modificaciones tres meses antes lo que finalmente nos regula el artículo 105 constitucional si nos permiten vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento muchas gracias la protección de tus derechos políticos electorales le corresponden al tribunal electoral del poder judicial de la federación sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del tribunal electoral del poder judicial de la federación tribunal electoral del poder judicial de la federación justicia que da certeza a la democracia tus derechos políticos son derechos humanos el tribunal electoral del poder judicial de la federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta cada sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales tribunal electoral del poder judicial de la federación justicia que da certeza a la democracia bueno pues ya estamos de regreso con ustedes y bueno pues planteamos una cuestión que me parece que es una inquietud natural ya habíamos hablado de la falta de atribuciones que se achacaba a la responsable en este caso y ya vemos que bueno pues ha sido parte necesaria digamos de la regulación de esto que es la tarea que tiene que cumplir frente a la ciudadanía la autoridad administrativa electoral y se plantearon otras cuestiones por ejemplo si se trataba de una modificación sustancial cual está prohibido por el artículo 105 constitucional el hacer modificaciones antes de ese periodo de 90 días y que es lo que se les está señalando creo que ya Miguel Ángel ya adelantaba de alguna manera el razonamiento que se desarrolla a través de esta sentencia y lo que se dice es que este cuadernillo ya está incluido digamos en toda la papelería electoral y no significa una modificación de índole sustancial sino que se trata de una cuestión instrumental es decir la metodología o en este caso decíamos la fuente de la cual va a partir la información y por tanto aplicando además un criterio de la corte pues estamos frente al panorama en el que claramente podemos afirmar que no se trata de una modificación sustancial y por tanto no está sujeta a esa restricción de 90 días previos a que inicie el proceso electoral así es dentro de las actividades digo antes de que sea la elección en esos 90 días no se trata que las autoridades electorales están solamente viendo y sin posibilidad de ejercer algunas de sus facultades en este caso cualquier ajuste que sea de tipo instrumental pues está previsto y permitido dentro de la ley el caso de definir si se tomaba la norma bueno la información del acta de escrutinio cómputo o el cuadernillo encuadra claramente en una modificación de tipo instrumental al margen también de este agravio también se relaciona con la idea de bueno pero que decía la ley o que decía el reglamento y el reglamento efectivamente habla en determinados casos de que la información tenía que ser de las actas de escrutinio y cómputo y una lectura inicial podríamos decir bueno pues ahí estaba la respuesta pero tenemos que atender como tribunal y también como tribunal constitucional y en el caso el INE con su responsabilidad en este caso como autoridad nacional electoral para darle operatividad y respetar los principios que van atrás de cada uno de los instrumentos en el caso del conteo rápido es tanto la oportunidad como la certeza de no darle importancia al elemento de oportunidad pues pierde la eficiencia y la finalidad para la que existe el conteo rápido por las características específicas de este proceso que digamos que no son extraordinarias más bien es la primera vez que la vamos a tener porque dentro de seis años nuevamente va a estar es decir este es el nuevo ordinario en la medida en la que no no cambiamos las cosas así es si es necesario que el instituto ejerciera otra facultad que la propia ley establece la regulación a nivel de la ley general de instituciones y procedimientos electorales respecto de conteo rápido es muy escueta son dos artículos tres párrafos dentro de esas si podemos encontrar que una de las facultades del consejo general es analizar la viabilidad del conteo rápido y el alcance de esta determinación de viabilidad también tiene que entenderse en relación con los principios como el de oportunidad y certeza garantizar que la información que se obtenga cumpla con la oportunidad necesaria para salir a tiempo con la estimación de resultados pero también pues que sea de la mayor fiabilidad posible es decir no nos estamos tomando de una estimación de la gente en la casilla ojo de buen cubero sino de los datos que van generando a partir del escrutinio y cómputo aquella obligación que van a tener para generar en el acta también digo sumando en los agravios que ellos decían o de lo lo que se alegó incluso fuera del expediente y cosas que que se señalaban decían bueno pero es que hay elecciones donde no se han usado pero estábamos hablando por ejemplo una elección federal donde solamente se elegían diputados es decir el paso de contar y el llenado de acta era casi inmediato aquí estamos hablando que el paso de ir contando cada elección y llenado de actas pues es de bastante tiempo porque hay casillas donde va a haber hasta siete urnas electorales siete elecciones en las cuales participan no va a haber menos de tres o sea en todo el país mínimo va a haber tres entre tres y siete va a ser cada una de las casillas en el país entonces cuando estemos hablando de tres casos de que tuvieron la inmediatez de contar a que llenen van a tener dos operaciones intermedias más entonces es indudable que el cuadernillo va a tener un papel trascendente en cada una de las casillas porque no se van a regresar de oye ya acabamos y te acuerdas en que íbamos ahí vamos a volver a contar no el propio cuadernillo los va llevando de la mano para que los propios funcionarios sean pues el control principal para el resultado que van emitiendo y que van llenando otro de los puntos que decían bueno es que para darle certeza llenémoslo con pluma lo que busca el acuerdo no es desnaturalizar el cuadernillo de operaciones es decir el llenado con lápiz va de la mano con que el cuadernillo va haciendo un aliado de la mano de los funcionarios para ir asentando es decir todavía ahí existe este margen de error para que en el acta como lo comentabas va a ser el documento jurídico en el cual si lo van a asentar pero si lo vemos incluso un comparativo que se aborda en el proyecto pues la verdad es que el documento donde están todos los controles donde se le recuerda al ciudadano cuéntale vuélvele a contar tienen que coincidir no te equivoques es en el cuadernillo en el acta lo que haces es ya que nada más volcar los resultados que pasaste todo este procedimiento ahí lo vamos a ver y por último el margen que comentabas del 95% habría que destacar que no estamos hablando de una diferencia entre el resultado y el rango ese margen está incluido en el rango es decir si dice que el candidato que va puntero o el que la tendencia marca que va a tener mayor cantidad de votos está entre el 30.1 y el 31.1 ahí ya está incluido ese margen o sea ese es el rango en el que nos estamos moviendo lo que busca el control rápido es el resultado final va a estar entre esas dos paréntesis y bueno lo que se ha demostrado con los anteriores ejercicios que llevaron a cabo de diferentes documentos es decir el instituto lo llegó a contar incluso de las sábanas que se pegan afuera de las casillas de las hojas de cálculo de las actas es que el resultado que obtienen a partir de no solo de la muestra sino también del proceso matemático es que efectivamente se encuentra entre esos dos rangos si además no parece algo en absoluto improvisado ni mucho menos creo que el instituto está basando la emisión de este acuerdo general en una experiencia ya de años nos retrotraemos hasta 2013 porque bueno pues fue ese momento puntual en el que se hace esto pero creo que la experiencia del instituto nacional electoral es más que demostrada es decir ha organizado elecciones muy complejas esta probablemente sea la más compleja de todas no lo dudo pero al final de cuentas la experiencia profesionalmente hablando creo que la tiene el instituto y esto me trae justamente a otra de las cuestiones planteadas por el partido verde el partido quejoso y parece como pues como una necedad jurídica el querer contraponer el derecho de la información de los ciudadanos frente al derecho de que ellos saluden de una perdida certeza de este nuevo mecanismo o de esta nueva fuente de información para el conteo rápido sí precisamente era parte de lo que yo quería comentar en relación a la forma en que se impugna porque pues parece que es muy moderno el asunto ¿no? el echar siempre ir por el lado de una afectación al derecho a la información y cosas por el estilo incluso hasta el sexto constitucional parece ser ya una bandera para muchos y lo cierto es que nada ajeno a la verdad sino que todo lo contrario es decir todo lo contrario precisamente el instrumento lo que va a permitir es generar al ciudadano esta posibilidad porque además yo no le puedo rogar al ciudadano decirle oye ven a informarte ¿no? los derechos de la información que vamos también están tan de moda ¿no? hay un principio que se llama el principio de publicidad ¿no? que es de máxima publicidad de máxima publicidad el INE ¿qué va a hacer? no se va a esperar a que vengas a preguntarme ¿sí? o sea el INE va a poner a disposición de la ciudadanía la información inmediatamente ¿no? entonces es todo lo contrario malo fuera si el instrumento dijera una cosa distinta que el acuerdo aludiera a que esta información quedará a disposición de los ciudadanos cuando gusten no, no, no espérame ahí si no discúlpame no puede ser así entonces yo entendería que alguien esgrimiera una vulneración o una conculcación de este derecho humano a la información ¿no? si fuera en otro sentido el acuerdo del Consejo General lo cual no es cierto o sea todo lo contrario lo está robusteciendo porque además volvemos a lo mismo ¿de qué manera reduzco yo? porque es la pregunta que yo le haría al promovente ¿de qué manera propones tú que se reduzca entonces un margen en el tema del conteo rápido? ¿de qué otra manera lo reduzco? si no estoy yendo o si soslayo la fuente original de la información ¿cómo lo reduzco? porque ya de suyo de suyo un ejercicio de este tipo por supuesto que tiene el riesgo del que hemos estado hablando ¿no? esos porcentajes está bien ¿sí? pero tengo que reducirlo al máximo y la reducción es desde el punto de partida original que es desde la propia urna desde la propia casilla desde el propio ejercicio de escrutinio desde que está ese ejercicio de escrutinio porque finalmente ese es el producto también del ejercicio la información del cuadernillo así es o sea en realidad ¿cuándo empezó el escrutinio? ya empezó o sea habría que avisar al representante del partido oye ya empezó o sea ya empezó no va a empezar cuando veas mi acta llena y volvemos al problema de entender este tema de las etapas del proceso de la jornada electoral o sea ya empezó el escrutinio desde que nos sentamos y empezamos bueno ahora sí ya estamos los que debemos estar ahora le traiganse las urnas ahí empezó el escrutinio una cosa muy importante que la ciudadanía seguramente ya sabe pero que es importante reiterar es el hecho de que pues los representantes de los propios partidos políticos tienen el derecho de asentar cualquier tipo de irregularidad cosa que va a acompañar a la documentación electoral y además ese cuadernillo cosa que no habíamos dicho pero que quiero que quede muy claro ese cuadernillo también se va a incluir en los paquetes electorales es decir esa información que en algún momento se muestra al funcionario del instituto electoral y que va a ser transmitida para el conteo rápido posteriormente va a ser corroborada con el documento en este caso el cuadernillo de operaciones y a su vez también donde se volcó la información del cuadernillo que sería ya las actas de escrutinio y cómputo entonces efectivamente hay varios candados y como el conteo rápido no informa de ningún aspecto vinculante es una cuestión que atañe precisamente al derecho a la información y tiene como finalidad pues tratar de demostrar un resultado estadísticamente calculado de cuál va a ser el sentido último de la elección pero otra de las preocupaciones es que también pues eso no afecta en absoluto el resultado último y mucho menos al final quienes ocupan los cargos que sabemos que incluso esos resultados están sujetos a medios de impugnación que pueden resultar precisamente en cambiar el sentido en el que se había considerado originalmente la votación para favorecer a uno u otro candidato o partido político en coalición o candidatura común etcétera y entonces lo que realmente sucede es que es difícil para el ciudadano despegarse de lo que significa la información que se le da en un primer momento a través del conteo rápido de los resultados últimos ya jurídicamente incontrovertibles de la elección entonces aquí lo que tenemos es una especie como de separación entre esta información que es inmediata y es con lo que se cuenta y estadísticamente pues se hace una valoración de un muestreo que abarca la mayor parte de los distritos electorales de nuestro país de tal forma que el dato arrojado por este primer vistazo digamos a los resultados de la elección pues es orientativo pero también gracias a los estudios realizados por el instituto sabemos que debe ser coincidente por lo menos en el sentido ya las cantidades de votos y eso lo sabremos hasta el final y ya cuando queden firmes en todo caso cada una de las etapas del proceso pero creo que aquí lo que se trata de justificar es que efectivamente debe de coincidir con el sentido por lo menos de la elección incluso lo que lo que podemos ver es que en el resultado final si es una elección cerrada el propio conteo rápido lo va a decir puede incluso que los rangos se llegan a encontrar entre el primer y segundo lugar y a diferencia digo citemos el caso de 2006 que ese conteo rápido no se dio a conocer y no se dio a conocer porque el propio instituto tenía una disposición que establecía que en el caso en el que fuera muy cerrado para evitar generar cualquier suspicacia no se iba a informar lo cierto es que no fue así o sea si se hubiera informado hubiera abonado a la certeza porque comparamos lo que se obtuvo de ese conteo rápido con el resultado final y lo que nos reflejaba es lo que pasó que era un resultado muy cerrado y que bueno la tendencia que favorecía al candidato que al final ganó era lo que reportaba el conteo rápido y efectivamente el segundo candidato estaba muy cercano pero estaba en segundo lugar entonces eso hubiera dado o abonado a que la ciudadanía tuviera una primera impresión a que no generara suspicacias innecesarias que es lo que trató de proteger también el instituto en este caso nos queda claro que el resultado final no lo es y no hay que confundir eso y creo que cada vez la ciudadanía lo tiene que ir entendiendo más y también parte de las disposiciones de capacitación para los propios funcionarios y los representantes de partidos va en ese sentido entender cuál es la naturaleza del conteo rápido el conteo rápido es un ejercicio estadístico como no va a tener otro el día de la elección las encuestas de salida tienen pues algunos elementos que hay que considerar parten de la gente que va saliendo de la urna bueno de la casilla y que la gente te comunique cuál es el sentido de su voto y a partir de ahí bueno van haciendo estimaciones no puede ser tan exacto como lo que hace el INE generado del trabajo de la propia casilla es decir no es lo mismo la opinión a la salida precisamente de la emisión del voto o apostarle a que te digan la verdad exacto o sea no son opiniones no son informaciones que pueden estar pues con algunos factores de subjetividad factores de secrecía de cada persona que no le interesa difundir cuál es el sentido no este es un dato obtenido de manera muestral objetivamente de cada casilla o sea un mejor ejercicio estadístico que este no lo va a tener ningún medio de comunicación y no lo va a tener ningún partido político son datos duros a mí me queda muy claro aquí lo que yo diría y sin el afán de sonar pesimista pero es parte del problema de la transparencia también o sea la transparencia tiene sus riesgos hay ocasiones en que vaya no sé si alguno de ustedes decida por ejemplo vivir en una casa completamente de cristal o sea vean todo lo que hago no hay ningún problema bueno sí espérame pero es que hay cosas como que no quisiera compartirlas con todo el mundo hasta que uno se acostumbra exacto hasta que te acostumbres a que pues estás a la vista de todo el mundo entonces algo semejante pasa entonces me parece que el conteo rápido es un instrumento que no debemos hacer a un lado que tenemos que seguir trabajando pero que también hay que informar mucho a la ciudadanía porque la ciudadanía se puede ir con la finta a decir ah ya no va a haber prep va a haber conteo rápido nada más ah no el conteo rápido ya dijo y entonces así debe ser entonces por mucho por mucha claridad que tenga este ejercicio estadístico lo cierto es que no hay que desnaturalizar su condición es eso y nada más un ejercicio estadístico primero y segundo es necesario sí para qué para esta idea de certidumbre que queremos darle al ciudadano pero también por otro lado digo no perder de qué se trata finalmente los números son los que van a hablar y son los números finales que hemos dicho que llegarán porque tendrán que llegar en algún momento durante todo este gran universo que es el proceso electoral y la ciudad tiene que entenderlo tienen que entenderlo porque además finalmente aún y lo que me digan los números pues están sujetos a los derechos de los partidos políticos a los derechos de los candidatos para entreponer toda clase de recursos e inconformidades que en su oportunidad se dan a cada vez de valer del propio tribunal electoral y entonces ahí ya vendrá un resultado firme sólido que en nada tendría por qué digamos ser ajeno a lo que diga un conteo rápido sino simplemente decir señores son dos ejercicios diferentes y la información al final resulta útil para la ciudadanía en todos los sentidos y no podemos escatimar pues muchísimas gracias Miguel Ángel muchas gracias Ángel y gracias por supuesto a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Sentencia Debate los invitamos a la próxima muchísimas gracias tus derechos políticos son derechos humanos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justicia que da certeza a la democracia la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justicia que da certeza a la democracia de la Sala Superior de la Sala Superior de la Sala Superior de la Sala Superior